Noticia de último momento, Kian Mbappé ha sufrido una dura entrada en el entrenamiento del Paris Saint Germain este lunes y es duda para la vuelta en el Santiago Bernabéu. La jugada concreta es esta, un durísimo pisotón en su pierna izquierda que provoca que Mbappé se lance inmediatamente al césped. En un principio en el PSG se temía una fractura, los exámenes practicados a primera hora de la tarde descartaron esta hipótesis, pero a pesar de esto Mbappé sigue muy inseguro para el viaje a Madrid, todo indicaría que puede ser una baja de último momento que sin duda cambiaría por completo los planes de Pochettino. Por supuesto que una noticia de Mbappé en esos momentos es tomada como quieras entenderla, la afición de Madrid en Twitter asegura que el francés es tan madridista que se ha borrado para la vuelta ya que no quiere ser el causante de una posible eliminación del Madrid su próximo equipo, mientras otros aficionados aseguran que el PSG ha borrado a Mbappé para la vuelta porque no quiere que la afición del Bernabéu coree su nombre e ilusión de Mbappé para el mes de junio. En fin, rumores que salen por todos lados, pero lo cierto es que Mbappé ha sufrido este golpe en el entrenamiento de este lunes y es serio candidato a perderse la vuelta, un tremendo problema para Pochettino y una gran noticia para el Real Madrid de Ancelotti.